Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Revela la fuerte suma de dinero que pagó Maribel Guardia para salvar a su hijo de ir al Ministerio Público. Recientemente, la revista TV Notas publicó que la actriz Maribel Guardia salvó a su único hijo, Julián Figueroa, y a sus amigos de ir a parar al Ministerio Público, luego de que chocaran por ir manejando en estado de ebriedad. Se dijo que además de que iban tomados, llevaban dos botellas de whisky y cinco bolsas de droga, de un gramo cada uno. Pero, al parecer, la costarricense compró el silencio de los funcionarios pagando una fuerte suma de dinero para librar a su retoño. De acuerdo con una persona cercana a Maribel Guardia y a su hijo Julián Figueroa, el joven de 25 años y dos amigos estuvieron desde las siete de la noche en un bar ubicado en Jardines del Pedregal. Se fueron a las nueve, pero ya iban muy ebrios. Dicho informante narró que un amigo de Julián, Emiliano, era quien iba manejando y Figueroa iba de copiloto. Llevaban un BMW color gris, arrancaron con dirección a Boulevard de la Luz, cuando en las calles Colegio y Cráter se impactaron de frente contra un Jetta color rojo. El accidente se veía aparatoso, pues en ambos autos estallaron las bolsas de aire y Emiliano resultó lastimado, al igual que Julián, y al chavo del Jetta no le pasó nada, pero los dos autos fueron pérdida total. Dicha fuente reveló que cuando la policía llegó, levantó el primer reporte y le pidió su nombre. Julián dijo que se llamaba Javier y que había olvidado sus identificaciones, además pidió hacer una llamada. Por lo que Julián le llamó a su mamá, Maribel Guardia, y le dijo, mamá ayúdame, tuve un pequeño accidente aquí cerca de la casa. El testigo contó que la actriz llegó de inmediato con su esposo, Marco Chacón, y corrió para ver cómo estaba su hijo. Al ver la cara con un poco de sangre, se alarmó, pero dijo que ella se haría cargo de todo. La fuente además reveló que Maribel Guardia jaló al comandante para arreglarse con él, para que le ayudara y dejara ir a su hijo, pues de no ser así, lo llevarían al ministerio público, ya que portaban bolsas con droga. Le entregó 50 mil pesos en efectivo porque allí mismo se puso a contarlo, luego lo repartió entre los demás policías para que todos se callaran la boca. Por si fuera poco, Maribel Guardia tuvo que soltar más dinero para los del ministerio público, por la droga que traían. Además, les mandó dinero a los del valet parking del restaurante para que también guardaran silencio. Pagó los gastos hospitalarios y las grúas, por lo que aproximadamente gastó más de medio millón de pesos. Finalizó el informante. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones.